¿Cómo te vas a ir así de la clínica? Tommy, me parece una irresponsabilidad total. Me tenía que ir. O sea, no podía dejar en mando a esos chicos. Ay, Dios. Ay, te juro que me pone... Me emociona lo que hiciste. A ver, no es que... A mí me encanta tener gente en casa que yo no conozco, pero... Realmente me parece un acto de amor. Estoy muy orgullosa de vos. ¿Cómo estás? Te re duele, ¿no? Sí, me duele, me duele. Vení, dejame que yo te hago ahí calorcito. Ay, Dios, pero despacio porque... Sí, sí, va despacito. Perdón. Eh, me voy. ¿Sí? Sí. Bueno. Bueno, es muy importante que nos mantengas vigilados, sobre todo el morochito. No me gusta nada. Eva, ¿podemos hablar un minuto? Vení, por favor. Sí, claro. Ay, te pide. Gracias. Bueno, sí, no, le decía que me iba. No, sí, ya sé. ¿Está todo bien? Sí. Bueno, gracias por lo que hiciste hoy. Estuviste bárbara, la verdad. La idea que tuviste fue genial. Lo hice para que pueda ayudar a Lola, nada más. Bueno, por eso, gracias. De serio. De nada. Eh, chau. Bueno, chau. Esperanza. Esperanza. ¿Qué te pasó? ¿Qué? ¿Te pasa algo? No, no, nada. Ya ubiqué a los chicos y me vuelvo al convento, estuve afuera toda la mañana. Me van a matar. Sí, pero es obvio que te pasa algo, ¿es por lo del hospital? ¿Qué cosa es el hospital? Ah, Lola Esperanza, por favor, es por lo de mi cuñada. ¿Qué? Nada que ver. Nada que ver. Pero me quedé pensando. ¿Viste? ¿Se acuerda el día que me confesé con usted? Sí. ¿Sí? Que me dijo que el camino del noviciado no era fácil, que uno abandona su vida anterior, su vida pasada, que uno obviamente no se puede casar, no puede tener hijos, todas las zarazas, ¿se acuerda? Sí, no es zaraza, pero no entiendo. ¿Por qué sacomandamos? ¿Qué? Que por... nada, no lo va a entender. Eh, Esperanza, de verdad no te entiendo lo que me querés preguntar. Bueno... Sé más precisa. La verdad no parecía muy cura. Recién abrazado a su cuñada. A ver, no te confundas, es mi cuñada. No pasa nada, no sé qué viste, pero no hay nada. Yo elegí una vida religiosa, estoy muy seguro de lo que quiero. Jamás me podría enamorar. Pero el amor llega. No pregunta si uno es cura, abogado, no... Mi corazón sabe muy bien lo que quiere. ¿Está bien, la crea? Mejor. Me tengo que ir. Eh, ¿te llevo? No. Me voy sola. Para saber si es amor, tendrías que renunciar...